Y hablando de animales, el animalito de hoy nos trae una muy buena noticia. La de su nacimiento. Es un mangabey de coronilla blanca que ha llegado al mundo en el Biopark de Valencia. Una gran noticia porque estos primates africanos que usan el movimiento de sus párpados para comunicarse están en grave peligro de extinción. La cría está bien y aunque no sabemos su nombre, el de su madre es de buen augurio. Esperanza.